En este último vídeo dedicado a herramientas matemáticas, vamos a ver la aplicación de los algoritmos vistos previamente para la estimación de homografías, la matriz fundamental y la tecnología en 3D. Vamos a presentar la aplicación de las herramientas que hemos visto previamente al cálculo o la estimación de diferentes elementos que habitualmente tenemos en visión por computador, como es el cálculo de homografías, la matriz fundamental o esencial y la triangulación 3D. Empezando por el cálculo de homografías que recordamos que se producen cuando tenemos un plano proyectivo y existe otro elemento, puede ser otro plano proyectivo, otra imagen o un plano presente en la imagen. Es una relación de pares, de punto a punto y por tanto establece una relación entre un punto en un plano proyectivo con tres coordenadas, coordenadas proyectivas, y otro punto en otro plano proyectivo también con tres coordenadas proyectivas. Por tanto es una transformación representada por una matriz de 3x3 invertible y los coeficientes que debemos calcular son los coeficientes h sub i j, que son cada uno de los coeficientes de esta matriz. La expresión que tenemos es que un punto en un espacio proyectivo prima será una igualdad proyectiva en el producto de la matriz h por el punto en el primer plano proyectivo. Teniendo en cuenta que esta ecuación está definida por eso factor escala tenemos el factor n, factor escala desconocido, que nos elimina una de las restricciones. Por tanto tenemos no dos restricciones por cada uno de los puntos que colocamos en ambos planos, sino solamente tenemos dos restricciones, ya que la tercera es utilizada para calcular el factor n, que sería la tercera fila que se obtiene a partir del producto de la tercera fila de h por el vector o el punto en espacio del plano proyectivo. De esta manera aplicando las ecuaciones previas nos darían dos restricciones que serían estas dos ecuaciones que tenemos aquí que relacionan los puntos entre ambos planos proyectivos. Bien, con un conjunto suficiente de puntos correspondientes entre un plano y otro nos permiten agrupar suficientes restricciones para resolver este problema. En concreto nos hace falta un mínimo de cuatro puntos ya que tenemos un total de nueve parámetros a determinar, pero tenemos el factor de escala que es una incertidumbre, por tanto tenemos un grado de libertad menos. Por tanto tendríamos un total de ocho parámetros a estimar únicamente. Por tanto como tenemos dos restricciones por punto nos harán falta un total de cuatro puntos para poder estimar los parámetros h y sub y j. Bien, para ello lo que haremos es plantear estas ecuaciones en el formato de sistema de ecuaciones lineales con una matriz de datos que vendría solo los términos que multiplican a las incógnitas y un vector de términos independientes que en este caso es igual a cero, ya que estamos trabajando en coordenadas homogéneas. Bien, los coeficientes serían como vemos aquí, el coeficiente que multiplica h sub 1 que es x, en este caso si lo pasamos a la izquierda sería cambiado de signo, sería menos x, el coeficiente que multiplica h sub 2 que ha pasado al lado izquierdo de la ecuación sería menos y, griega, el coeficiente que multiplica h 1 es 3 que sería menos 1 y así sucesivamente. Tendríamos los coeficientes para la primera ecuación, para la segunda siendo h un vector que agrupa de forma lineal todos los coeficientes de la matriz de la homografía. Por tanto, mi sistema de ecuaciones a resolver es, mi sistema de ecuaciones lineal es homogéneo, a por h igual a cero, y lo resolveremos minimizando el error, en este caso el de estimación para un valor h, el valor de a por x, el valor enorme. Por tanto, en la descomposición como vimos previamente, Svd nos permite estimar cuál es el vector que es ortogonal a todas las filas de a. Eso lo recordamos, lo haríamos a través de la descomposición Svd. Y, quedándonos con el último vector singular, ese vector singular corresponde a valor singular más pequeño, que debería ser cero o próximo a cero, y por tanto es el vector que, en caso de error o datos erróneos, es el error que mejor estima la ortogonal o el espacio nulo de la matriz AXI. Recordemos que esta estimación tendrá una estimación de confianza dada por la condición referida justo al rango 8, que es el rango que estamos intentando calcular nuestro modelo. Es decir, el rango de incógnitas que tenemos realmente son 8. Por tanto, el sigma 1 partido sigma 8 sería la condición que nos daría si la estimación de mínimos cuadrados va a ser robusta o no lo va a ser. Es decir, si el octavo valor singular es suficientemente elevado o parecido al sigma 1 o no. Bien, como vimos previamente, esta estimación solo será robusta si conseguimos que la condición de esta matriz sea correcta. Y para ello lo que tenemos que hacer es que las matrices o los vectores que componen esa matriz sean los más ortogonales posibles y la cuantía o la magnitud de cada uno de ellos sean similares. Para ello hace falta transformar. Hacer la transformación, normalizar los datos previamente, en lugar de trabajar en coordenadas de imagen, imagen del plano 1, imagen del plano 2, sean milímetros o sean píxeles, lo primero que tenemos que hacer es normalizarlas. Normalizarlas de forma que estén centradas en cero y en el origen centroide y que su rango de variación es variante más o menos uno. Para ello calcularemos una matriz de transformación para el plano 1 y para el plano 2, que no tienen por qué coincidir. podrían ser iguales si usamos uno de los modelos que consideramos que las imágenes, que los puntos están distribuidos por toda la imagen. En este caso lo que ocuparíamos con esos valores m con gorro, que serían m normalizados, sería una matriz o una homografía normalizada. Pero lo que queremos realmente es la matriz H. Para ello, para deshacer el cambio, basta con introducir esta expresión que tenemos aquí, de m con gorro tilde, que es t por m, m con gorro prima, tilde, que es t prima por m con gorro prima, introducirlo en esta ecuación, llegaríamos a la conclusión que la matriz H original se podría obtener a partir de la H con gorro estimada normalizada, pero multiplicando por la inversa del plano prima proyectivo y posmultiplicando por la transformación de normalización del primer plano de imagen, t. Por tanto, este es ahí un procedimiento que nos permitiría resolver el cálculo de una homografía. Otra forma de hacerlo es tener en cuenta que realmente no hay un sobrado de libertad, es decir, resolverlo de forma no homogénea, es decir, pasar de las coordenadas homogéneas a coordenadas no homogéneas cartesianas. Para ello tenemos que despejar una de las variables, en este caso consideramos que el último coeficiente es no nulo. Esto es así porque si recordamos cuando planteábamos una homografía de un plano, este coeficiente está relacionado con la distancia entre un plano homográfico y el otro. Por tanto, si esta distancia no es nula, como tendría que ser para que tenga una solución posible, ese coeficiente no debería ser nunca nulo. Bien, pues si no es nulo, podemos dividir por ese coeficiente, lo que hacemos es despejar la cólita o la escala proyectiva directamente. Nos quedaría de esa manera, solo tendríamos ocho coeficientes, que son los coeficientes h' u ij, teniendo las mismas restricciones, solo que nuestros nuevos coeficientes, como nos fijamos en este caso tenemos que uno de los términos, en este caso este que tenemos aquí, aparece multiplicado sin ningún término en cólita. Por tanto, son términos independientes. Tenemos un término independiente en x' y en y'. Bien, pues reagrupando estas ecuaciones nos quedarían de esta manera la ecuación lineal que modela la homografía con la matriz de datos, la matriz de parámetros de términos independientes y el vector de incógnitas. Que en este caso lo resolveríamos con la sida inversa y como antes dependería de la capacidad que tenemos de invertir la matriz A por la traspuesta. Como en el caso anterior, deberíamos asegurarnos que esta matriz es invertible y como recordamos cuando estudiamos en la discomposición SVD, la capacidad para invertir esta matriz depende de la condición de la matriz A. Por tanto, devolveríamos a calcular los valores singulares y calcularíamos la condición de esa matriz. Recordemos que la condición será a rango 8, que es el rango que estamos calculando nuestro sistema, sigma 1 partido sigma 8. Si esa condición es correcta, la estimación de mínimos cuadrados nos dará una estimación robusta de la homografía H. Como en el caso anterior, para garantizar que esto se produce, hace falta normalizar. Tenemos que normalizar los puntos del plano proyectivo 1 y el plano proyectivo prima. Y deshacer luego la transformación de normalización calculando ya de nuevo la matriz H original que calculada en las coordenadas originales. El segundo cálculo que tendremos que hacer habitualmente en visión 3D será el cálculo de la calibración proyectiva o cálculo de la matriz fundamental. Eso nos ocurrirá cuando tengamos varios puntos de vista y queramos calcular la geometría bipolar. Es decir, las restricciones bipolares que existen entre un par estereoscópico. Recordamos que eso venía dado por la ecuación fundamental que relaciona los puntos en la imagen izquierda y los puntos en la imagen derecha para un punto 3D de la escena. Venía dado por una correlación, que es esta expresión, que es una ecuación escalar, que relaciona estos puntos en coordenadas proyectivas y la matriz F que hace de multiplicador para todos los coeficientes. Es una matriz de 3x3, como en el caso anterior. Como en el caso anterior, tenemos el factor de escala, es una ecuación proyectiva, por lo tanto tenemos solamente 8 coeficientes independientes y además en este caso tenemos una restricción adicional que esta matriz tiene que ser singular. Por lo tanto, solamente división 1. Por lo tanto, tenemos solamente 7 grados de libertad. Bien, pues una forma de resolverla es calcular, hacer la multiplicación que genera esta expresión y nos daría lugar a esta ecuación escalar. Por cada par de puntos que tengamos entre ambas imágenes, ambos planos proyectivos, tendríamos esta correlación entre los mismos, que nos daría los productos entre las coordenadas proyectivas del punto de la primera imagen y de la segunda. o multiplicado por los coeficientes f sub j. Bien, recordamos dos tipos de algoritmos. El primer algoritmo, el algoritmo de 8 puntos, lo que hace es agrupar suficientes restricciones para resolver esta ecuación. Recordamos, como vimos, en coordenadas homogéneas, esta ecuación nos da lugar a una ecuación homogénea, a x y por f igual a 0, y por tanto lo que buscamos es el espacio nulo de la matriz A. Recordamos, podemos hacerlo minimizando el error, que sería la expresión de A por la estimación de f igual a 0, hacer que sea mínima, y eso nos daría lugar a, vendría dado por las composiciones v de la matriz A, quedándonos con el último vector de la matriz V, que es la matriz de vectores singulares. Este vector, recordamos, corresponde a un valor singular menor, que debería ser 0, en este caso, para que hubiera solución posible. No será 0 debido, probablemente, a errores en los datos, pero será muy pequeño, y por tanto podemos asimilarlo. Este sería el valor que daría el mínimo error para la ecuación previa. Por tanto, a partir de ese vector reconstruiríamos una matriz F, pero esta matriz F, que hemos calculado, F no garantiza que el F asterisco no garantiza que el tendiente sea 0. Lo que garantiza, dado por la construcción, es que sea ortonormal, que ese vector F es ortonormal, es decir, que su norma es 1. Bien, pues a continuación tenemos que forzar a que la norma de F sea 0, es decir, que el determinante de F sea 0, y eso nos garantizará que el epipolo exista, es decir, que si F tiene determinante 0, existirá espacio nulo de F, que si recordamos era el epipolo. Bien, pues para imponer esto, usamos la propiedad que hemos visto de la descomposición de su E D, que nos permite calcular la matriz singular más parecida a otra, pero que garantiza que el determinante es 0. Para ello hacemos la descomposición Sv de F asterisco y a partir de la estructura de vectores U y V, vectores singulares, lo que haremos es corregir el valor de la matriz de diagonal de forma que garantice que el determinante es 0. Recordemos que el determinante es el producto de los valores singulares de esta matriz, por lo tanto hace falta garantizar que uno de ellos es 0, concreto el último. Pues recordemos que siempre están ordenados de mayor a menor. Por tanto, si uno de ellos es 0, esta matriz tiene rango 2, que es lo que estamos buscando. Por tanto, este será el método de cálculo de la correlación, en este caso, de la matriz fundamental, utilizando la técnica de la S1VD. Por supuesto, los datos, como he visto previamente, tenemos que normalizarlos previamente para que la condición a rango, en este caso, a rango 8, de esta matriz sea suficientemente buena. Igual que vimos en el caso anterior, podemos hacer una solución no homogénea dividiendo por uno de los coeficientes, eliminando la intercumbre proyectiva, hacer ese factor de escala, dividiendo por él. Para ello, lo que se hace es dividir por el valor f3,3, que como habitualmente, por la estructura que tiene esta matriz, debería ser no nulo. Bien, en este caso, como vimos en el caso anterior, lo que haríamos dividir por f3,3, tendríamos unos coeficientes nuevos, coeficientes f nuevos, en el cual tenemos un término independiente. Tenemos un término independiente, nos quedaría aquí un menos uno, y el en este caso, lo que calcularíamos con la pseudoinversa, como he visto previamente, y como antes, lo que tenemos que garantizar es que la condición de esta matriz sea suficientemente pequeña, es decir, cercana a uno, para que esa pseudoinversa, es decir, que esta inversa de la transpuesta por a, exista, realmente. Bien, como antes, tenemos que imponer que f debe ser singular y seguiríamos en un procedimiento de las composiciones uv de f asterisco, y garantizar poniendo el último vector singular a cero que la matriz f nos daría ya una matriz singular. como os he comentado en los casos anteriores es necesario hacer una normalización de estos datos, primero calcularíamos una t y t' que normalicen los datos de ambas imágenes, calcularíamos para esas nuevas coordenadas m con gorro normalizadas, una matriz f normalizada con gorro, y luego podemos deshacer ese cambio simplemente calculando la matriz f como el producto de t' f por t directamente. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de t a la menos 1 y t' posible para obtener unos datos de condición correctos. En este caso se asume que los puntos están distribuidos por toda la imagen. Bien, un caso particular es la matriz esencial en la cual las coordenadas que utilizamos son coordenadas normalizadas porque disponemos de la matriz de la matriz de calibración de cada una de las cámaras y por tanto Q sub y Q sub y prima realmente ya están normalizadas. No es preciso establecer la normalización previa. En este caso en la ecuación que tenemos que resolver la misma que la matriz fundamental el único detalle que varía respecto a lo fundamental es que la matriz esencial tiene un grado de libertad menos ya que solo depende únicamente de la rotación y de la traslación. En concreto el lugar de si tiene la libertad tiene solamente 6 y para ello esta restricción que se impone es que aparte de que lambda 3 tiene que ser 0 lambda y lambda 2 los dos valores singulares de la matriz tienen que ser exactamente iguales por tanto lo que se calcula es la media de ambos construyendo la nueva matriz en definitiva como el producto de U de asterisco la matriz modificada por U que garantiza que el determinante es 0 y sus valores singulares también lo son. bien una variante de este algoritmo que hemos visto previamente es la variante de 7 puntos que en este caso lo que hace es utilizar imponer de forma explícita en el proceso de cálculo el que determinante tiene que ser 0 para ello se utilizan solo 7 puntos por tanto cuando calculamos con solo 7 puntos en la ecuación homogénea tendríamos un total de 2 grados de libertad en este sistema de ecuaciones por tanto lo que tendríamos son dos posibles soluciones independientes que resuelven la ecuación ax y por f igual a 0 estas palabras cuando calculamos descomposiciones vd tenemos dos vectores singulares que son solución a esta ecuación es decir los vectores v8 y v8 es decir comprobaríamos que los dos valores singulares últimos son suficientemente pequeños y obtendríamos a partir de los valores singulares v8 y v9 dos posibles soluciones independientes ortogonales entre sí que resuelven el problema bien ¿cuál es la solución real que garantiza la condición que tenemos que imponer que es deteniente sencera? pues es una de ellas para ello se utiliza el método de la variación de las constantes que es considerar que la solución real será una combinación lineal de ambas con un parámetro alfa que es lo que nos da una variación lineal entre ambas y que la solución final será una combinación lineal de f1 y f2 bien pues para ello se impone que deteniente es cero y para ello nos daría lugar a un sistema no lineal que tendríamos que resolver mediante optimización no lineal como en el caso anterior si tendríamos que aplicar normalización y desnormalización de los datos la última aplicación que veremos de estas técnicas de estas herramientas matemáticas será la de la reconstrucción 3D por triangulación tenemos como hemos visto dos opciones trabajar en coordenadas homogéneas o en coordenadas cartesianas en coordenadas homogéneas recordamos la proyección con el modelo pinjón de un punto 3D en mi minúscula sui en la imagen en mi minúscula sui viene dado por una matriz de proyección p es una matriz de proyección formada por tres filas y cuatro columnas que vamos a agrupar de esta manera por las tres filas disponibles p subo traspuesta p dos traspuesta y p test traspuesta recordamos estas filas dependían de la matriz de paralelos intensivos a la rotación y la desbarración esta proyección la tendríamos para la cámara izquierda y para la cámara derecha por tanto tenemos una igualdad proyectiva para la imagen izquierda y la imagen derecha cada una con su factor de escala lambda independiente bien esto daría lugar que cada una de estas ecuaciones tenemos tres ecuaciones pero realmente como tenemos un factor de escala desconocido en la tritumbre proyectiva nos quedarían solamente dos restricciones independientes para cada el punto izquierdo y dos restricciones para el punto derecho bien pues con esto ya tendríamos que dado el punto en el espacio 3D que es el mismo msui y suponiendo que conocemos los parámetros de calibración de ambas cámaras psu y p' tendríamos si tenemos dos puntos correspondientes en ambas imágenes y que es prima y prima tendríamos cuatro restricciones para un conjunto de las tres o cuatro incógnitas que tenemos en el vector de coordenadas homogéneas msui recordemos que en coordenadas homogéneas un punto 3D tiene cuatro coordenadas bien por tanto nos quedaría un sistema de ecuaciones como antes un conjunto de datos una matriz A de datos que multiplica al vector de incógnitas igual a cero bien igual que vimos previamente podemos resolverlo mediante la descomposición en su vez que nos daría la solución de mínimos cuadrados bien igual que vimos previamente podemos convertir este problema homogéneo en un problema no homogéneo es decir deshaciendo la incertidumbre proyectiva dividiendo por uno de los coeficientes de la matriz P cual habitualmente el que se suele despejar es el coeficiente tercero como vimos previamente en la ecuación lo que vamos a hacer es despejar el tercer coeficiente que tenemos en el vector m mayúscula y en el menor m mayúscula si recordamos las ecuaciones que nos daban lugar son estas y vemos que uno de los coeficientes habitualmente en el punto el punto 3d será 1 ya que estamos trabajando con puntos finitos lo que hacemos es forzar a que el punto m en la última coordenada proyectiva sea 1 es decir dividimos por el último coeficiente de m estamos forzando que el último coeficiente de m sea 1 por tanto solo tenemos tres componentes x w y w z w y la tercera componente es 1 que es la que multiplicaba el término independiente que tenemos aquí en el caso que consideremos que la última coordenada es 1 directamente es decir que el punto es finito está en un punto finito el sistema de ecuaciones me queda un sistema de ecuaciones lineal no homogéneo es decir un sistema a por m igual a b como antes podemos resolverlo mediante la ciudad inversa pues con esto hemos visto el uso de un conjunto de herramientas matemáticas que nos permite resolver sistemas de ecuaciones y problemas que veremos habitualmente en la resolución de la reconstrucción 3D y la estimación de calibración de un conjunto de cámaras en un sistema de visión por computador